De corazón para Paraguay, desde México, ladrón, ladrón, la misma, pesca Tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás Es un día especial, que tenía preparado Para estar solo a tu lado, pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear, para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes, solo llamas y me quieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar Ladrón, 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 ladrón Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Y me dices que no vendrás Y me dices que no vendrás Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue de mí Y ella se fue de mí No estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué a mi alrededor Y no la pude hallar Me matan las penas Me matan las penas Ay, pobre de mí Ella me llenó de ilusiones Me dijo que me quería Luego se fue con otro Hiriendo el alma Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue Y pienso que nunca vendrá Corazón, ladrón Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue de mí Yo estaba allí Yo estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué a mi alrededor Y no la pude hallar Me matan las penas Ay, pobre de mí Ella me llenó de ilusiones Me dijo que me quería Luego se fue Luego se fue con otro Hiriendo el alma mía Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue Y pienso que nunca vendrá De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Que me estorbe mi estorbar Y que me ruegue mi rogar Has sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer Que la disfrutes A mí me encanta Con placer Y más cuando es A una mujer Que su belleza Y corazón No se discuten Te agradezco el sol Para dejar Fría la luna Llegó la luna Para que buscan Las flores Si vas a ser feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Nuevamente David Ricardo y su grupo Adulación San Salvador Yo en esta vida Siempre he sido agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes Bien merecido Se aleja el sol Para dejar de brillar la luna Llegó la luna Para que buscan las flores Si vas a ser feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Un sábado más Regreso solo y triste a casa No puedo pensar Tu imagen se quedó en mi alma Y yo te miraba Y yo te veía Y desde tan lejos Y desde tan lejos Te sentía mía Un sábado más No sé por qué No pude hablarte No puedo pensar Que tú por otro Me dejaste Y quiero decirte Que quiero tenerte Que la semana es tan larga Sin verte Amor Amor Yo te necesito Aunque te parezca un niño Sé que puedo amar Sentir cariño Amor Tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Un sábado más No sé por qué no pude hablarte No puedo pensar No puedo pensar Que tú por otro Me dejaste Y quiero decirte Que quiero tenerte Que la semana es tan larga Sin verte Amor Yo te necesito Aunque te parezca un niño Sé que puedo amar Sentir cariño Amor Amor Tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Amor 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 ¡Y eso es! ¡Repugio Amor! Siempre que me quedo así, pensando en cosas Salgo de noche afuera a buscarte amor Mi corazón quiere llorar Dentro de mi cabeza pensamientos vuelan Perdido sin saber por dónde comenzar Mi corazón quiere llorar Dime por favor por qué me has hecho así ¿Dónde está el error que yo cometí? Quítame esa duda de mi mirada Dime por favor por Dios que no me has olvidado Y debes entender que sigo enamorado Quítame esa duda de mi mirada Mi corazón quiere llorar Quítame esa duda de mi mirada Siempre que me quedo así, pensando en cosas Salgo de noche afuera a buscarte amor Mi corazón quiere llorar Dentro de mi cabeza pensamientos vuelan Perdido sin saber por dónde comenzar Mi corazón quiere llorar Dime por favor por qué me has hecho así ¿Dónde está el error que yo cometí? Quítame esa duda de mi mirada Dime por favor por Dios que no me has olvidado Y debes entender que sigo enamorado Quítame esa duda de mi mirada Mi corazón quiere llorar Dime por favor por Dios que no me has olvidado ¡Dime por favor! ¡Que se haga bonito! ¡Hay nomás! ¡Hay nomás! ¡Hay nomás! Otra vez mi corazón te procura Otra vez la soledad me tortura Y yo aquí con esta lloranza bandida Falta amor, me faltas tú en mi vida Envianzaré mi cuerpo a darle mucho amor Y vendrame la alegría por amor de Dios Estoy perdido de deseos, muy apasionado Aborrecido y muy lastimado De todas formas quiero tenerte Estoy perdido de amor, estoy agonizando Por mi sesión, amor, te va el mundo De todas formas quiero tenerte Preciso de usted Preciso, preciso de usted aquí Amor, yo soy tu dependiente Corazón impaciente, me va enloquecer Preciso, preciso de usted aquí Sin que amarte la ansiedad Haz mi voluntad En la muerte de usted Preciso, preciso de usted aquí Amor, yo soy tu dependiente Amor, yo soy tu dependiente Corazón impaciente, me va enloquecer Preciso, preciso de usted aquí Preciso, preciso de usted aquí Amor, yo soy tu dependiente Amor, yo soy tu dependiente Amor, yo soy tu dependiente Corazón impaciente, me va enloquecer Preciso, preciso de usted aquí Preciso, preciso de usted aquí Sin que amarte la ansiedad Haz mi voluntad Vendame placer Sin que amarte la ansiedad Haz mi voluntad Vendame placer Los Rollers Los Rollers Esta noche es la misma cosa Deseándote otra vez Siempre fijes estar dormida No pareces mi mujer Acostado aquí a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con olores de manzana El perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo Tú tan fría me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas De besar tu boca Y matar mis deseos Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya con ese nuevo día Y mis fantasías Se quedaron en la nada Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé Los Rollers Tengo unas ganas locas De besar tu boca De besar tu boca Y matar mis deseos Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya con ese nuevo día Y mis fantasías Se quedaron en la nada Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé La misma pesca Chiquitita Dime amor ¿Por qué volviste a ti? Habla que estoy loco Por saber ¿Quién te hizo cambiar así De pensamiento O que tocó tus sentimientos? ¿Por qué volviste a ti? Dices que ya no me quieres ver Que la soledad no dura solo en mí ¿Qué te hizo cambiar así Tan de repente? ¿O qué te hizo pensar la gente? ¿Por qué volviste a ti? Yo no puedo asegurar Que tú has cambiado Porque tu amor me ha lastimado Y quieres volver a mí ¿Será que fue el recuerdo Que te lastimó por dentro? ¿Qué te hizo por un momento Siento entender La soledad ¿Será que fue el recuerdo Que te dio un golpe en la cara Tan fuerte que te ha arrancado El odio de tu corazón? Dices que ya no me quieres ver Que la soledad no dura solo en mí ¿Qué te hizo cambiar así Tan de repente? ¿O qué te hizo pensar la gente ¿O qué te hizo pensar la gente Y quieres volver a mí? ¿Será que fue el recuerdo Que te lastimó por dentro? ¿Qué te hizo por un momento Entender la soledad? ¿Será que fue el recuerdo Que te dio un golpe en la cara? Tan fuerte que te ha arrancado El odio de tu corazón ¿Será que fue el recuerdo Que te dio un golpe en la cara? Tan fuerte que te ha arrancado El odio de tu corazón Una noche más sin ti Yo no conseguí dormir Nuestra cama está vacía Y reclama noche y día La falta de ti aquí Yo no consigo entender ¿Por qué tú te has marchado? Y si yo le pido perdón Y mi pobre corazón Mi tristeza llora Si estuvieras aquí Cerquita de mí Y yo sería feliz Pero como tú estás Distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo Yo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor Que tengo en mi corazón Lastimándote Y yo, 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 yo Y yo, yo, yo Runners Si estuvieras aquí Cerquita de mí Y yo sería feliz Pero como tú estás Distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo Yo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor Que tengo en mi corazón Lastimándote Y eso es Refugio de amor No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Aunque fuiste En mi vida La mujer que tanto amé La que pensé Amarla siempre Hasta el morir No, no, no No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Fuiste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre Estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no, no No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Yo no sé Yo no sé qué le debo Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo te extraño Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre, siempre Estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No te olvidaré No te olvidaré Siempre, siempre Pienso en ti No te olvidaré La misma Es la Chiquitita Date cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos unió Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vete a buscar, amigo Esto terminó Pues ya ni como amigo Te acepto yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Chiquitita Chiquitita Como que nunca existió Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos unió Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vete a buscar, amigo Esto terminó Pues ya ni como amigo Te acepto yo Lo que sufrí contigo Me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Yo si me enamoré Me dijiste que no Sentías nada por mí Que si contigo dormí Que no olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerme caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré A su par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerme caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Vuelve otra vez No intentamos pero No pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Querías estar con él Está bien Ya lo entendí ¿Para qué regresas ya? De seguro De seguro que ya no Ya no resultó allá Como él te lo pintaba Ahora vienes tú a mí Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora que andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Yo te di mi amor Y poco te importó Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Tú pensabas que yo iba Esperarte para siempre Y ya ves No se te hizo Ahora vienes tú a mí Queriendo regresar Pero ahora yo no puedo Ahora que andabas con él Otra flor yo me encontré Y no quiero marchitarla Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Yo te di mi amor Y poco te importó Vete buscando otro amor Porque ya no te quiero Pero tú pensabas que yo iba Esperarte para siempre Y ya ves No se te hizo Gracias por llamarme ahora No sabía nada de ti Tu llamada la esperaba Para poder sonreír Nadie me llena de amores Ahora que no estás aquí Son muy grandes mis dolores Pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero tanto Como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender Hoy he vuelto a entender Que te amo Hoy te amo Yo siento aquí en mi pecho Que está vacío Sin sentir tu cuerpo Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero tanto Como nunca en mi vida Cuando vas a volver Au empowered Sé que mi amor Se fue muy lejos, esta vez me abandonó Y si alguien la ve, voy a pedir y leer Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero, muy loco estoy Y yo, yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Yo he llorado, yo no tengo lágrimas No tengo lágrimas y me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde cuando ella se fue Y yo, yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Me dejó la muerte desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero, yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Cuando ella se fue Y yo, yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Que mala suerte, no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Me dejó y se fue Y yo, yo no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y como siempre, los elegidos Por tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derretes con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tu, por Dios, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Dile que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Y esta vez Javier Costa Y su rescate de amor Porque eres tan hermosa Y alabas tan difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi veras Si me trataste Si me trataste como un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes que el amar Es algo más que besano Niño a todo aquel Que el amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor en flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que huyen de la tormenta A veces la miro Y lloro y lloro Pensando que pudo Y no fue al final Sin ver a las nubes Tapa y las estrellas Estrellas que solo Te quieren mirar Porque eres la luna Que me haces sin nada Porque eres la lluvia Que no ha de nunca Sin ti yo veía Tardas e historias Historias que nunca quise Me la acababa Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Busco en el recuerdo Y no encuentro mi pasado Las campanas Tapa y las estrellas Estrellas que solo Te quieren mirar Porque eres la luna Que me haces sin nada Porque eres la lluvia Que no ha de nunca Sin ti yo veía Tardas e historias Historias que nunca Quise ver acabar Tardas e historias que no encuentro Quise ver Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido ni el rejete igual Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es bueno amarte si estamos a solas La que te establece siempre está presente, digas a tu tiempo solo un placer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no tomen las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres siempre que has parado, hasta mejor de todas Música Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es bueno amarte si estamos a solas La que te establece siempre está presente, digas a tu tiempo solo un placer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no tomen las horas, cuando estoy contigo no tomen las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la protagonista de mi nueva historia, la que es bueno amarte si estamos a solas La que te establece siempre está presente, digas a tu tiempo solo un placer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no tomen las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres siempre que has parado, hasta mejor de todas Música Música La misma es la chiquitita Música Yo no lo esperaba que tú, te olvidaras de mi Una sola noche de amor, no te dejo huella Música Toda la pasión que te di, para nada sirvió Música El cielo que tocamos los dos, no te valió la pena Música Sabes que te digo que yo, no me voy a rendir Música Voy a enamorarme de ti, por el que quiero Música 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 Beso por beso, sueño por sueño, cariño puro amor, pasión por pasión Chiquitita Sabes que te digo que yo no me voy a rendir, voy a enamorarme de ti Porque quiero, yo no estoy dispuesto a faltar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso, sueño por sueño Cariño puro amor, pasión por pasión Beso por beso, sueño por sueño Cariño puro amor, pasión por pasión Y como siempre Julio César Estoy tan solo Y en la distancia más me enamoro de ti Y duele amor, lastima tu ausencia, quiero escuchar tu voz Y en esta soledad Y en tres lágrimas En el auricular parezco oír tu voz Diciéndome Te amo tanto amor Llámame Esté sentado en el teléfono esperándote Tan solo un instante quiero oír tu voz Para decirte que te extraño mi amor Y con mucho amor Y con mucho amor Estoy tan solo Y en la distancia más me enamoro de ti Y duele amor, lastima tu ausencia, quiero escuchar tu voz Y en esta soledad Y en tres lágrimas En el auricular parezco oír tu voz Diciéndome Te amo tanto amor Llámame Esté sentado en el teléfono esperándote Tan solo un instante quiero oír tu voz Para decirte que te extraño mi amor Llámame Esté sentado en el teléfono esperándote Tan solo un instante quiero oír tu voz Para decirte que te extraño mi amor Tan solo un instante quiero oír tu voz Dentro de la piel de un león, se esconde un corazón, que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces puede rogar, cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría, me está matando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder, más de mil veces contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más, que antes morir No voy a volver a llorar Amada mía, tu luna fría, me está matando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder, más de mil veces contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, de tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más, que antes morir No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, de tus amores furtivos Los ponis Cómo duele este amor, otra vez despertar, y no estás a mi lado Otro día sin ti, sufre mi corazón, extrañándote tanto Siento frío en mi piel, me falta tu calor, y te siento en mis brazos Voy pidiéndole a Dios, me devuelva tu amor, porque te añoro tanto Y tú no estás aquí, ya no podré vivir Y tú no estás aquí, siento voy a morir Va cayendo la luna, va muriendo mi alma, al llegar la alborada Y cerrando los ojos, imagino tu cara, besando la almohada Va cayendo la luna, va muriendo mi alma, al llegar la alborada Y cerrando los ojos, imagino tu cara, besando la almohada Amanecer sin ti, llorando con el alma Amanecer sin ti, me va muriendo el alma Siento frío en mi piel, me falta tu calor Y te siento en mis brazos, voy pidiéndole a Dios, me devuelva tu amor, porque te añoro tanto Y tú no estás aquí, ya no podré vivir Y tú no estás aquí, siento voy a morir Va cayendo la luna, va muriendo mi alma, al llegar la alborada Y cerrando los ojos, imagino tu cara, besando la almohada Va cayendo la luna, va muriendo mi alma, al llegar la alborada Y cerrando los ojos, imagino tu cara, besando la almohada Amanecer sin ti, llorando con el alma Amanecer sin ti, me va muriendo el alma Y cerrando los ojos, imagino tu cara, besando la almohada Sé que pierdo el tiempo con tu relación Sé que pasan las horas y siento dolor Hoy, no tengo consuelo, ni te pido amor Que cambies tu vida, que no seas perdida Que tengas valor Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado y me has engañado? ¿Por qué me haces daño? Yo te deseo Y siempre yo quiero tenerte a mi lado Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichado Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te divierte Estando en su cama Yo te dejo libre Si es lo que quieres Pues poco me falta Si tú eras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerraba Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado y me has engañado? ¿Por qué me haces daño? Yo te deseo Y siempre yo quiero tenerte a mi lado Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichado Te pregunto amor Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te divierte Estando en su cama Yo te dejo libre Si es lo que quieres Pues poco me falta Si tú eras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerraba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Llora, 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 carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 carolina Cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 carolina Que si lloras es bueno llorar Canta, 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 carolina Cuando tienes ganas de cantar Un corazón lastimado, no consigue ocultar Un dolor que viene del pecho, unas ganas de llorar A veces es necesario, no se debe asegurar Que brilla una sonrisa difícil de ocultar Llora, llora, llora Carolina, que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina, que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar A mis amigos del Este, Pastor Medina, Juana Arroyo, Derlis, mucho cariño Fuerza Pato, lo baila Juan Ramón, y mi gran amigo Bani También la felicidad, dijo luego no mirar Canta, canta, canta con la gente, canta en cualquier lugar Más a veces es necesario, no se debe asegurar Cuando brilla una sonrisa difícil de confesar Llora, llora, llora Carolina, que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina, que si lloras es bueno llorar Canta, 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 canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar Llora, llora, llora Carolina, que si lloras es bueno llorar Canta, canta, canta Carolina, cuando tienes ganas de cantar Llora, 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 llora Dios, ayúdame por fin a decidir, devuélveme las alas de vivir, que ella robó de mí. Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoge mis pedazos por favor, no me dejes así. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer, en medio de la arena del desierto. Dios, me queda mucha vida que vivir, perdona si me canso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar. Dios, por favor, yo te lo ruego, echa este amor pronto al fuego, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Este amor es un peligro, es de empezar mi castigo, échame Dios una mano que quiero olvidar. Dios, los brothers y refugio al amor. Dios, por favor, yo te lo ruego, echa este amor pronto al fuego. Dios, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Este amor es un peligro, este amor es un peligro, es de empezar mi castigo, échame Dios una mano que quiero olvidar. Dios, por favor, yo te lo ruego, echa este amor pronto al fuego, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Dios, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Mi corazón ya no soporta tu desprecio, ya me canse de tus mentiras, ahora me marcho. Será mejor que yo me aleje de tu vida, de nada vale dar amor a quien lastima. Por entregarse tanto amor estoy vacío, ya nada tengo para dar soy un mendicón. Por apostar en ti mujer lo perdí todo, hoy tengo roto el corazón, estoy hielo. Esta canción quiero que guarde en tu memoria, será la última, será mi despedida. Te llevaré en mis recuerdos tus mentiras, me marcho lejos para siempre de tu vida. Por entregarse tanto amor estoy vacío, ya nada tengo para siempre. Ya nada tengo para dar soy un mendicón. Por apostar en ti mujer lo perdí todo, hoy tengo roto el corazón, estoy hielo. Esta canción quiero que guarde en tu memoria, será la última, será mi despedida. Te llevaré en mis recuerdos tus mentiras, me marcho lejos para siempre de tu vida. Te llevaré en mis recuerdos tus mentiras, me marcho lejos para siempre de tu vida. Te llevaré con la emoción de la sorpresa que iba a darte, sentí morirme cuando ya no te encontré. Qué tonto fui, pues mientras yo luchaba para darte todo, burlándote tú hacías las cosas a tu modo, haciendo a un lado lo que un día te ofrecí. Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros brazos, al ver que todo mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido hoy lo tiré. Y para qué, me quedo aquí todo perdido y destrozado, hoy se repite el regreso de este alambrado, que por confiado su paloma se le fue. Qué tonto fui, pues mientras yo luchaba para darte todo, burlándote tú hacías las cosas a tu modo, haciendo a un lado lo que un día te ofrecí. Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros brazos, al ver que todo mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido hoy lo tiré. Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros brazos, ¿Y para qué, si desde cuando tú ya estás en otros brazos, al ver que todo mi aventura fue un fracaso, sé que mi llanto en el vestido hoy lo tiré. Y para qué, me quedo aquí todo perdido y destrozado, hoy se repite el regreso de este alambrado, que por confiado su paloma se le fue. Los Rollers Te he prometido que te doy a olvidar, ¿Cuánto has querido? Y yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a matar. Y llorarás, llorarás, llorarás por tus caprichos, Los Rollers Si yo sé que eres conmigo, a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, Pues conmigo, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Los Rollers Los Rollers Y llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que eres en mí, a quien quieres, No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Los Los Me gustan tus ojos Me gustan tus manos 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 Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te salvo Y sudo, sudo del nervio y de pensar Que pudiera tocar tu alma, tu cuerpo ya Cómo me gustas, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y esta vez los elegidos Me gusta tu estilo, medio despista Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, cómo me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Como siempre y para siempre Onda Latina con amor Sin saber que existías Te conocí en un sueño Sin saber que algún día Iba a encontrarte para adorarte Eres mujer de mis ensueños Contigo todo es más bello Ay, como quisiera estar contigo Para adorarte Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Y no quisiera despertar Sin saber que existiría Sin saber que existiría Sin saber que existía Te conocí en un sueño Sin saber que algún día Iba a encontrarte Iba a encontrarte Y no quisiera despertar Y no quisiera despertar Y no quisiera despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Y no quisiera despertar Ilusiones en alcanzar alguna estrella Ilusiones en pretender algo imposible Ilusiones se fue al mar Sus arena dispensar Con la luz del bello solo oscureció Ilusiones conocer nuestro futuro Ilusiones olvidar nuestro pasado Ilusión querer robar De tu boca de un coral Aunque fueras solo un beso nada más Cuando miro que se encanta La belleza de tu bebé Tu solito melódico Que no puede ser Y secreto de adorarte Sin buscar tu corazón Y al pensar de en alcanzarte Mi mera ilusión El hermoso cladel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchitó Aunque lo regaba El hermoso cladel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Las hojitas de lento cladelito Como se desojo que lo vi que quedó todo partido Una a una cayó Con las hojitas de lento cladelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los cladelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los cladelitos tan alegritos que eran tú y yo Mi lindo cladelito que eran tú y yo Mi lindo cladelito deño Cuanto anhelo y quise yo Te puse todo mi empeño Pero fue malo y se marchitó Mi suena es una vieja medio gorda Y le gusta que la saque a parrandear Pero se toma una copa en la parranda Y luego, luego me comienza a maltratar En la casa me sigue con un palo Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparando como rayo Porque la vieja no me puede alcanzar Y le digo Me dice Le grito Le grita Yo quisiera tener algún intento Y a la luna poderla yo matar Pero resulta que la vieja está tan gorda Que no hay un cohete en el que ella puede entrar Un día de esto me compraré una bomba Bajo su cama la voy a dejar Le prendo fuego y con la leche me disparo Y pa' le mollo con la vieja voy a dar Y le digo Me dice Me grito Me grita Me grito Música Y esto es Refugio de Amor y Matingo ¡Eso ya! Sé que en la vida nada es casualidad Y en un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Música Sé que esperas al príncipe de la novela Y él está con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza en mi buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Que tengo para darte Música Ahora que te encuentras tan lejos de mí Tengo lo único que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Y me siento tan cansado de pensar en ti Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Te he pedido al cielo que regreses a mí Música Échenle primo Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo y estoy llorando Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Música Música Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Me he quedado solo y estoy llorando Me he quedado solo y estoy llorando Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí Mira yo te quiero para mí Mira yo te quiero junto a mí Mira si te vuelves te juro serás feliz Junto a mí Yo te quiero jodido al cielo que regreses a mí Yo te quiero jodido al cielo que regreses a mí Y yo te quiero jodido al cielo que regreses a mí Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil sufrir la soledad Son hermosas las manos y hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor, con amor Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor es fácil renunciar y darlo todo Cuando tú me besas puedo morir Cuando tú me besas vuelvo a vivir Cuando tú me besas puedo sentir que la vida es nada sin ti Cuando tú me besas pierdo el control Late desenfrenado mi corazón Es que cuando me besas puedo decir que la gloria es un beso de ti Es que cuando me besas nada es mejor que el agua de los ríos Cance tu calor Cuando siento tus labios cerca de los míos Me produce temblor hasta escalofríos Cuando beso tu boca siento que el mundo es mío Es que cuando me besas la respiración Se retiene y se agita con la emoción Cuando beso tu boca no sé lo que haría Sin pecar o rezar una de María Cuando beso tu boca se me va la vida Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Cuando beso tu boca no sé lo que haría Es que cuando me besas puedo decir que la gloria es un beso de ti Es que cuando me besas nada es mejor que el agua de los ríos vence tu calor Cuando siento tus labios cerca de los míos me produce temblor hasta escalofríos Cuando beso tu boca siento que el mundo es mío Es que cuando me besas la respiración se detiene y se agita con la emoción Cuando beso tu boca no sé lo que haría sin pecar o rezar una de María Cuando beso tu boca se me va la vida Dice que ahora te vas Que ya no eres feliz amor Dejando mi alma en penas y mi corazón herido No sé si te suplicaré pa' que te quedes a mi lado Que Dios bendiga tu camino Que seas feliz donde tú estés Se me caen las lágrimas Se derrumba mi mundo Al mirar tu partida Este amor tan sincero Cariño verdadero Cariño verdadero Que dejaste al partir Siempre en mis recuerdos estarás Los bellos momentos de nuestro amor No sé si te suplicaré pa' que te quedes a mi lado Que Dios bendiga tu camino Que Dios bendiga tu camino Que seas feliz donde tú estés Se me caen las lágrimas Se derrumba mi mundo Al mirar tu partida Al mirar tu partida Este amor tan sincero Cariño verdadero Cariño verdadero Que dejaste al partir Siempre en mis recuerdos estarás Los bellos momentos de nuestro amor Yo no voy a negar que solo Nucco por voce Tu maluca pra te ver Tocco por voce Tocco por voce Tucco por voce Tocco por voce Tocco por voce Toco fluxo pra te ver Yo no voy a negar No voy a negar de ser mi amor sin él, mi pedazo de ser Yo no voy a negar, de ser mi amor sin nada, mi alegría Me da mi punto de fadas, mi fantasía, rapaz yo preciso para sobrevivir Yo soy tu apaixonado de amor transparente, no cuarcinado, medio consequente Passo complicado de se entender Meu amor, te mexe com minha carece e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Meu amor, venho com o motivo certo o meu coração Que eu vou amar se forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida não é sem você Yo no voy a negar de ser mi amor sin él, mi pedazo de ser Yo no voy a negar de ser mi amor sin nada, mi alegría Me da mi punto de fadas, mi fantasía, rapaz yo preciso para sobrevivir Yo soy tu apaixonado de amor transparente, no cuarcinado, medio consequente Me da mi punto de fadas, mi espalda, medio complicado de se entender Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Mi amor, venho como un tino seto en mi corazón Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara La olvida de nuestro amor y pensando que tú me querías y jamás me olvidarías Siempre te di la razón, hoy comprendo todo me ha fallado Hoy tu juego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en que alguna vez El que no cae, tropieza Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Todo me ha fallado, hoy tu juego lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en que alguna vez Metano y espinas, el que no cae, tropieza Metano y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, metano y espinas Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Metano y espinas, mal amor me dejas un sabor a miel Ahora sí se volaron la barra, con esa moda de la venipalda No deja nada a la imaginación, pues si se agachan se le miran hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda, también ella usa su venipalda Y cuando pasa el compadre la alma, le juro que hasta la lengua se le escala, le canta así Reinala, Reinala, quítate tu mina y pala Y cuando baila se cumbió, cumbió, se te mira hasta la espalda Reinala, Reinala, quítate tu mina y pala Y cuando baila se cumbió, cumbió, se te mira hasta la espalda Y a bailar Este sábado te vas a divertir Este sábado bailar hasta morir Este sábado no dejes de asistir Al baile también yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado que lindo es descansar En la noche la voy a bailar Con las chicas que sola te lo dan Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, babadito lindo Andando tirando rollo Por el centro de la ciudad Echándote un pato de ojos Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El guate que las traía En bicicleta las saco a pasear Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué forro de cuero Qué bicicleta me fui a encontrar Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué porro de cuero Qué bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo jalar Meter las velocidades La quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar No más una pedaleada Luego se la vuelvo a traer No me tenga desconfianza Ya no tienes sentidos a buscar, no vale la pena llorar Tiempo perdido, amor bandido, que te dio gel Fin de la historia, ya estás sin rumbo, más una vez Y como el río busca el mar, tú vienes junto a mí Y encuentras amor en mi pecho, que él no te quiso dar Y entonces viajas en mi cuerpo, sin miedo de ser feliz Yo te doy mi amor, el amor que no sientes por mí Pierdo la cabeza, me quemo en tu fuego, yo sin juicio Entro en tu fuego, soy tu juguete, soy tu regalo que cayó del cielo Hago de todo para agradarte, duerme en mis brazos, te hago soñar Llega el amanecer, me dejas otra vez Una vez más, quedaré esperándote aquí Y como el río busca el mar, tú vienes junto a mí Y encuentras amor en mi pecho, que él no te quiso dar Y entonces viajas en mi cuerpo, sin miedo de ser feliz Yo te doy mi amor, el amor que no sientes por mí Pierdo la cabeza, me quemo en tu fuego, yo sin juicio Entro en tu fuego, soy tu juguete, soy tu regalo que cayó del cielo Hago de todo para agradarte, duerme en mis brazos, te hago soñar Llega el amanecer, me dejas otra vez Una vez más, quedaré esperándote aquí Llega el amanecer, me dejas otra vez Quiero saber de ti, qué es lo que sientes por mí Quiero oír de tu boca una clara explicación Quiero saber si es amor o solo una amistad Para que no me confunda, para que no me ilusione Anda dime la verdad Si es amor lo que sientes, dímelo bien Yo te amaré solo a ti, hasta el fin de mi vida Si es amor lo que sientes, dímelo bien Yo te amaré solo a ti, hasta el fin de mi vida Quiero yo saber de ti, qué es lo que sientes por mí Quiero oír de tu boca una clara explicación Quiero saber si es amor o solo una amistad Para que no me confunda, para que no me ilusione Para que no me ilusione, anda dime la verdad Quiero saber si es amor lo que sientes, dímelo bien Yo te amaré solo a ti, hasta el fin de mi vida Si es amor lo que sientes, dímelo bien Yo te amaré solo a ti, hasta el fin de mi vida Más una noche sin fin Yo no consigo dormir Y nuestra cama está vacía, lamentándonos el día La falta que me haces Yo no consigo entender ¿Por qué te fuiste ahora? Si no hiciste tu perdón, mi pobre corazón Me puse esa llora Y si tú estuvieras aquí cerca de mí Yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí Yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora Podrías volver Para curar este dolor que está en mi pecho Que me hace sufrir Más una noche sin ti Yo no consigo dormir Yo no consigo dormir Y si tú estuvieras aquí cerca de mí Yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí Yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora Podrías volver Para curar este dolor Para curar este dolor que está en mi pecho Que me hace sufrir Que me hace sufrir Y si tú estuvieras aquí cerca de mí Yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí Yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora Podrías volver Para curar este dolor que está en mi pecho Que me hace sufrir Y con mucho amor Julio César Dime de que tú ya no te marchas Que tu adiós solo es mentira Dime de que tú siempre me adoras Que tu cuerpo aún es mío Dime por más ni que lo dime Que yo necesito ir Dime cualquier cosa que me toque Me provoque si que puedo ir Dime de que soy que más te gusta Que hago parte de tus sueños Dime de que en mi tú siempre apuesta A poner la mano en el fuego Dime y aún bien que lo dime Dime que tu amor es para mí Dime que sin mí no eres nada Desespero hasta morir Llevame a la cama Amame y mentirme que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo que me gusta Mátame el deseo que me gusta Dime de que tú ya no te marchas Que tu adiós solo es mentira Dime de que tú Dime de que tú siempre me adoras Dime de que tú siempre me adoras Que tu cuerpo aún es mío Dime por más ni que lo dime Dime que yo necesito ir Dime cualquier cosa que me toque Me provoque si que puedo ir Dime de que soy que más te gusta Que hago parte de tus sueños Dime de que en mi tú siempre apuesta Ponme la mano en el fuego Dime y aún bien que lo dime Dime que tu amor es para mí Dime que sin mí no eres nada Desespero hasta morir Llevame a la cama Amame y mentirme que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo que me gusta Llevame a la cama Amame y mentirme que me gusta Dame más un beso Dame más un beso Mátame el deseo que me gusta 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 Pues tu beso me gusta Pues tu beso me toques Y me haces tremecer Y tu cuerpo junto a mí Me lleva a las puntas del placer Del placer Yeah, yeah Por eso no voy a volar Volar, volar Hasta el infinito Solo para amarte más Quererte más Hacer de ese amor Mi mundo hoy Soñar, soñar Amar, amar Hacer de ese amor mi mundo y soñar Pues tu beso me enloquece y me hace estremecer Y tu cuerpo junto a mí me lleva a las nubes del placer Del placer, yeah, yeah Por eso voy a volar, volar, volar Hasta el infinito, solo para amarte más Quererte más Hacer de ese amor mi mundo y soñar, soñar Amar, amar Hacer de ese amor mi mundo y soñar La misma mezcla Chiquitita Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí, lo sé en ti Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú, me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar, como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú, me haces feliz Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor, cuando sientes el amor, lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí, lo sé en ti Porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú, me haces vivir Eres fuego que me haces vibrar, como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú, me haces feliz Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor, lo siento yo Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Es que te amo, mi vida Solo tú me haces feliz con tu amor Música Comienza un nuevo día y de vuelta a trabajar Luchando en esta vida sin los brazos Bajar el dinero no me alcanza, ya no tengo pa' comer Es la vida de un soltero, mujeriego como yo Los jueves con Francisca Al cine Los viernes con la mitad Al baile Los sábados con Eva Al bingo Y los domingos me reservo a pambistina y lucha Música Y eso es Refugio del amor Música 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 Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy, hoy de mí Fuiste el primer amor Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Música Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Música Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordaras hoy, hoy de mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan frágil eres Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir La misma fiesta Ahora sí se acabó el amor que te tuve Te entregué el corazón y contigo no pude Hoy ya son por temas tus palabras sinceras Nunca conseguías otra vez yo te quiera Ya no pretendas jugar más conmigo Lo que sufrí contigo tú con otros sufrirás Ya no pretendas decir que me quieres Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti Te lo dije una vez Que me hiciste llorar Pero como sé querer Así sé olvidar Créeme que me dolió Mucho perder tu amor Pero tuve que hacer Lo que mi alma ordenó Ya no pretendas jugar más conmigo Lo que sufrí contigo tú con otros sufrirás Ya no pretendas decir que me quieres Pues ya sé bien quién eres Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti Lo que ya sé bien Yo quise entreprender lo que es amarse Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas hoy no se que pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que vale hará tu desprecio Con el que hoy me vas el golpe fatal Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Chiquita, óyeme Me dueles mucho no puedo negarlo Y no me va a ser fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Sin forma de comprar un buen amor ¡Suscríbete! 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 PONIS Queda con terciopeno, acaricio su cuerpo Desnuda en mi cama, caída en mi almohado La noche comienza, seremos sus dueños Y entre blancas sábanas, demostraré el amor Que siento por ella Es mi ángel, mi luz, Dios la mando hoy para mí Como la lluvia en el jardín, a darme vida Ángel, te necesito, más que al aire Te respiro, el mundo afuera, tú conmigo Llevándome a un vuelo Mi ángel caído del cielo Ángel, amor divino Cuanto te quiero La noche comienza, seremos sus dueños Y entre blancas sábanas, demostraré el amor Que siento por ella Es mi ángel, mi luz, Dios la mando hoy para mí Como la lluvia en el jardín, a darme vida Ángel, te necesito, más que al aire Te respiro, el mundo afuera, tú conmigo Llevándome a un vuelo Mi ángel caído del cielo Mi ángel caído del cielo Llevándome a un vuelo Quizás ya más de amor escucharás Mis palabras de amor en tu portal Mis caricias, mi alegría en tu rosal Y tus labios otros besos sentirán Y tú, amor mío, ¿por dónde hoy andarás? Tal vez otros labios hoy te besarán Pero ninguno, yo te lo juro Serán tan puros como los míos Que ayer te di y que no olvidarás Ay amor, cuánto te extraño Fue tan grande y tan hermoso nuestro amor Que añoramos con cariño y con dolor En mi alma igual que tú yo llevaré Los recuerdos y los besos de un ayer Y tú, amor mío, ¿por dónde hoy andarás? Tal vez otros labios hoy te besarán Pero ninguno, yo te lo juro Serán tan puros como los míos Que ayer te di y que no olvidarás Música No sé qué puedo hacer para sentirte mía Música No sé qué puedo hacer para que me quieras tú He intentado conquistar tu corazón Te entregué mi vida entera Y que mi sueño Y que mi sueño fueras tú Mis senderos y mi esperanza ya se han marchitado Mi pobre corazón se siente angustiado Música Pero no pienso por eso dejar de soñar Con esos tus lindos ojos que no me dejan de mirar Amor imposible eres tú Amor imposible para mí Amor imposible no te encuentro Amor imposible eres tú Amor imposible para mí Amor imposible no comprendo si te quiero a ti Música Mis senderos y mi esperanza ya se han marchitado Música Mi pobre corazón se siente angustiado Música Pero no pienso por eso dejar de soñar Música Con esos tus lindos ojos que no me dejan de mirar Música Amor imposible eres tú Amor imposible para mí Amor imposible no te encuentro si te quiero a ti Amor imposible eres tú Amor imposible para mí Amor imposible no comprendo si te quiero a ti Música Frecuencia trío Frecuencia trío Música Si ella me llama otra vez Dile que yo no estoy Dile que me enamoré Que ya encontré otro amor Si ella me llama otra vez Puedes decir que salí Y si es que insiste y no quiere cortar Dile que ya me morí Y si es que insiste y no quiere cortar Dile que ya me morí No quiero nada con ella Entre ella y yo Todo ha terminado Ya nuestro sueño pasó Y aquella historia de amor Quedó en el pasado No quiero nada con ella De tanto quererla Quedé lastimado Que nunca puedo saber Que ahora mi vida es sufrir Y vivo llorando Que nunca pueda saber Que ahora mi vida es sufrir Y vivo llorando Si ella me llama otra vez Puedes decir que salí Y si es que insiste y no quiere cortar Dile que ya me morí Y si es que insiste y no quiere cortar Dile que ya me morí No quiero nada con ella Entre ella y yo Todo ha terminado Ya nuestro sueño pasó Y aquella historia de amor Quedó en el pasado No quiero nada con ella No quiero nada con ella De tanto quererla Quedé lastimado Que nunca pueda saber Que ahora mi vida es sufrir Y vivo llorando Que nunca pueda saber Que ahora mi vida es sufrir Y vivo llorando LOS ELEGIDOS Ay Dios amor, sé que me tengo que ir No te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón hoy me sostengo Llévate de mí como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo Pues me doy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve junto a mí Los elegidos Llévate de mí Como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve junto a mí Corazón vagabundo Yo no sé por qué Yo no sé por qué Mi corazón Es un vagabundo Mi única razón De querer amar A todas las mujeres Del mundo Yo no sé por qué 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 Para ser sincero Más es tan grande Lo que siento Yo no soy culpable De que mi corazón De que mi corazón Sea así tan errante Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Ahí Yo ya hice de todo Para ser sincero Más es tan grande Más es tan grande Lo que siento Yo no soy culpable De que mi corazón Sea así tan errante Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Vive siempre soñando Y siempre vas dejando Más de una sufriendo ¡Suscríbete al canal! LOS LITONES Ya llegó el momento para decirnos adiós Voy con tus recuerdos, ya lo nuestro terminó Llevo un gran vacío, tan difícil de llenar Llevo el alma herida, tan difícil de sanar No me mires a los ojos, si es que lloro Y es que no puedo ocultarlo, las tristezas que hay en mí Voy como he llegado, solo triste sin tu amor Y a ti te deseo, que te vaya lo mejor Busca quien te quiera, quien te haga feliz Buscaré como vivir sin ti Llevo un gran vacío, tan difícil de llenar Llevo el alma herida, tan difícil de sanar No me mires a los ojos, si es que lloro Y es que no puedo ocultarlo, las tristezas que hay en mí Voy como he llegado, solo triste sin tu amor Y a ti te deseo, que te vaya lo mejor Busca quien te quiera, quien te haga feliz Busca quien te quiera, buscaré como vivir sin ti Busca quien te quiera, buscaré como vivir sin ti Busca quien te quiera, buscaré como vivir sin ti No me olvidaría de mí, una noche solo pasé Con una gran tristeza Todo lo que tú me decías están en mi corazón Locura, amor y desilusión Queda en mi vida Murió toda la ilusión que sentía por ti Y todo lo que no pudo hacer Yo te quiero No tengo tiempo que perder con la soledad Y ahora que tú me quieres Y ahora que tú me quieres, yo voy Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Pasión por pasión Murió toda la ilusión Que sentía por ti Que sentía por ti Y todo lo que no pudo hacer Yo te quiero No tengo tiempo que perder con la soledad Y ahora que tú me quieres, yo voy Beso por beso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Beso por beso, sueño por sueño Cariño por amor, pasión por pasión Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiede a mi corazón Y quisiera verte cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Paso noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez, mi amor Cuando te veré otra vez, mi amor Mi vida, cuando Paso noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi amor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Ven, mi amor Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Hoy se debe, hoy se debe, para se olvidan las penas, hoy se debe Cuando me dijo que me amaba, me sé que era cierto Pero el amor Pero el amor El sol es la salida, mi amor El sol es la salida y es necesario, para cambiar el paladar, después de este trago amargo Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, para se olvidan las penas, hoy se debe Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, para se olvidan las penas, hoy se debe Olvido los problemas en casa Y hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, para se olvidan las penas, hoy se debe, ya los de estos sonidos Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, para servir y dar las penas Hoy se bebe, hoy voy a beber hasta la última gota Me voy a emborrachar por ti y por mi, pues cuando toca, toca Hoy voy a beber hasta la última gota Me voy a emborrachar por ti y por mi, pues cuando toca, toca Hoy se bebe, hoy se bebe, para servir y dar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe, para servir y dar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe